Hello, hello bellezas, feliz viernes para mí Me estoy poniendo un labialcito Porque no quiero que se me resequen más los labios Ya va, lo voy a subir hasta aire Les cuento que esto hoy es viernes Bienvenidos a un nuevo vlog y ahorita son las 10 y 4 de la mañana Y voy a salir Ah, ya estoy recogiendo un poquito aquí porque tengo el carro hecho un desastre Voy a salir a llevar a la camioneta a servicio Y también a que le revisen como los frenos y así, la batería, todo Porque la camioneta empezó a sonar rarísimo Como que si no tuviese batería Cuando la voy a prender y cuando estoy de retroceso Suena horrible, entonces antes de que se dañe peor Voy a llevarla a servicio, es a las 10 y media Entonces nada, así comienza este vlog Acompañenme Tengo una alegría como bastante fastidiosa O sea, como piquiña Casi que en todo el cuerpo Ahorita me voy a tomar una lorataina Llegamos a la casa hace rato Aquí está Alice peleando con los perros, con los cocos Y nada, me voy a planchar el cabello Porque miren como lo tengo A mí sinceramente no me gusta para nada tener el cabello Como así, el natural No sé, me siento como fea, desarreglada También me quiero quitar el bozo Limpiarme las cejas O sea, de todo ¿Escuchan Alice? Este, nada, también O sea, me voy a planchar el cabello No porque, ay, porque sí Porque quiero maltratar mi cabello Sino que quiero aprovechar de grabar unos videos y eso Entonces Nada, no me gusta obviamente grabar así Así que eso voy a hacer ahorita Ya son las 12 Y me dijeron que la camioneta iba a estar lista como en 3 horas Yo supongo como que 1 y media 2 y media más o menos Así que nada, me voy a apurar Yo ahorita lo voy a hacer el almuerzo a Alice Yo mi almuerzo lo tengo medio listo Porque ayer hice pasta con cardamolida Y quedó cardamolida Y voy a comer otra vez pasta, mi amor Claro que sí Yo puedo comer pasta todos los días Así que Haciendamos Ya me planché el cabello Me estoy agachando porque el trípode está afuera A este chan Alice Y me fue así a buscarlo Así que bueno Llegó la hora de Quitarme este bozo Deseprimir un poco Así que bueno Sin pensarlo mucho Listo Me dolió Pero bueno Eso es rapidito Yo me depilo las cejas y el bozo Con esas bandas que compras en el supermercado O en las farmacias Creo que se llaman Vips Creo Y esas te duran años Porque literal es una banda como así Y tú la picas y ya Entonces bueno Lista Chau Trat Tootho Chau Él anas Adiós Chau Él anas Alicita se durmió Ya son las Son las 1 y 41 Alicita ya está dormida Aquí estoy editando Aprovechando de editar el vlog Del domingo pasado Que para mí va a ser en dos días Pero bueno, les cuento que No me siento tan bien Tengo como mucha alergia Tengo los ojos aquí como súper rojos Como que no me siento Al 100 Pero bueno, ahorita me voy a tomar una loratadina Y ya, pero voy a aprovechar De editar, porque ya hoy es viernes Y no tengo ni la mitad del vlog Editado, así que Esto lo tengo que subir el domingo, así que bueno, me voy a apurar Y aquí tengo a la princesa Vigilándola Hello, y ya es domingo Yo creo que la última vez que les grabé Era... Ay, escucha, Alicita Era sábado O viernes La verdad, no me acuerdo Pero bueno, este fin de semana me sentí Bastante mal No hice casi nada Entonces la verdad No quería grabar Ay, escucha, Alicita Ya que estos lentes se ven como raros ahí No quería grabar No me sentía al 100 Pero bueno, ya hoy súper bien Ahorita estoy haciendo un rato deliveries Son las 8 y 51 de la mañana Alic está quejándose Porque se quiere dormir Pero quiere dormirse con el carro en movimiento Entonces nada, voy a hacer un rato delivery Y en un rato Ya como en la tardecita Vamos con mi mamá Alicita A Ikea Que quiero llevarla Para que conozca Siempre ya se lo he mostrado Ella quiere comprar unas cosas Y que yo tengo que son como Esas tacitas medidoras O sea, el cabello se me ve como raro Esas tacitas medidoras Entonces, nada Quiero que conozca Y por si ustedes no saben cómo es Se los voy a mostrar Porque está súper chévere A mí me encanta Porque es como una tienda súper grande Donde tú haces como un recorrido Y pasas como Hay toda una decoración de hogar y tal Ay no, me encanta Me fascina Saben que aquí somos toda una señora Así que nada Eso vamos a hacer Y espero estén disfrutando Este vlog Hello Yo con cara de loca Les cuento que No fuimos a Ikea Ni a Ross Ni nada O sea, no hicimos nada De lo que queremos hacer Ya Ahora sí Ahora sí me pueden ver La cara de loca Ya son como las Casi 3 de la tarde Y no fuimos Porque el calor que está haciendo Ahorita en Arizona Es horrible Parece verano No parece otoño Ay, me cansa Ando igual Vestida igual Y nada Pedimos pizza Hace rato Alistia ya también Hace rato el morso y todo Pero Ahorita Vamos a Ya va Estoy entrando a la casa Ok Ahorita Vamos a comenzar Vamos a comenzar A depurar Todo lo que tengo En la En un closet De allá afuera del balcón Porque ya saben que nos vamos a mover Y todo eso Entonces Quiero ir como sacando cosas Que no uso Que ya están viejas Y tal Entonces bueno Ay, me cansé Vamos a Comenzar a hacer eso Le puse este tapete a Alice Para que esté aquí tranquila Con nosotros Y miren lo que ya mi mamá Sacó este bolsero De aquí Y ya les voy a mostrar Cómo está esto O sea Miren todo el desastre Que hay aquí Hay que ordenar Esto demasiado Las cajas Si no las quiero botar Porque esto nos va a servir Para acomodar Mejor todo Miren todo el desastre Ahí se ve mal Porque pues obviamente Estoy en control Pero ya Este Pusimos lo que era Ya seleccionamos Lo que es para donar Y lo que es para botar Y lo que es para lavar Entonces bueno Esta es la bolsa De lo que llevamos ahorita Para donar Y esta otra bolsa Para botar Ya metí lo que A la casa Lo que es Para lavar Y ahora sí Vamos a abrir Todo esto Para ver O sea Como para hacer Para sacar todo Y ordenarlo bien Y ver Que se sigue botando Que se sigue regalando Y así ¡Suscríbete! Ya ha pasado un rato Se iba con cara De loca De verdad Me quiero echar un baño Lavarme el cabello Todo Miren Les voy a mostrar Como quedó Esta puerta de aquí Miren Esto horroroso Es para las moscas Ya lo voy a quitar Porque ahí se lo puso Hace tiempo Y de verdad funcionó Pero basta 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 De eso Ya quitamos de basura y todo eso, entonces nada, puse las sillas ahí, de hecho ya se las llevaron, así que súper chévere de que otra persona puede darles uso así que les voy a mostrar cómo quedó este clóset de aquí, miren ustedes se acuerdan cuando les mostré cómo estaba que estaba horrible y eso que no les mostré mucho pero bueno, así ordenamos todo, o sea realmente se ve bastante, bastante lleno pero es porque atrás están las cajas gigantes de los televisores son cajas de los electrodomésticos de que si los cuchillos y todo eso, entonces evidentemente no los puedo botar porque ahí es donde vamos a meter todo eso, y así de vacío quedó todo esto y por ahí está Alicita, bueno bellezas, vinimos a Winco que es el supermercado en donde yo hago mercado porque aquí están estos como contenedores, no sé si se puede decir que hay estos, son estos dos y más allá también hay otro que es de libros, entonces bueno, en estos contenedores hay, aquí mi mamá lleva la bolsa mi mamá no quiere salir hoy en el video miren, aquí para que se vea aquí llevo la bolsa este, entonces miren por ejemplo aquí es para bebés y aquí dice que es para el hospital de Phoenix de Children's, o sea de niños entonces, ¿esta cuál es ropa de bebé? ya hola bellezas, buenos días ya es lunes, feliz inicio de semana, son ahorita como las 8 y algo como las 7 y 40, algo así más o menos compré McDonald's porque la verdad no tenía, ni teníamos ganas de hacer desayuno ni nada, estaba aburrida de comer arepas, tampoco tengo pan en mi casa, tengo unas tortillas ahí pero también estoy súper aburrida de comer tortillas, o sea estoy de que de verdad ya, bueno esto aquí se tapa un poquito la luz de verdad no quiero comida de mi casa entonces nada, una vez al año no hace daño vamos a probar por primera vez son unos muffins que venden aquí en McDonald's McDonald's y esto que se lo vi a una chica que que le sigo por Instagram que parece como una papita frita o sea si es literal como una papa frita pero diferente no sé por aquí les pongo el nombre porque no recuerdo cómo se llama pero esto es papa como así ay no sé pero dicen que es muy rico entonces nada, los muffins también se ven bastante deliciosos y nada, vamos a desayunar porque tenemos hambre aquí tengo mi cafecito frío para acompañarlo así que buen provecho ahora sí voy a comer ahorita estoy haciendo delivery ahí va estoy haciendo door dash y no había podido comer porque me había salido una orden pero bueno voy a probar este a mí se ve mal por el sol pero bueno no importa espero me estén viendo más o menos ahí este muffin miren es así es como que si fuese una hamburguesita tiene queso huevo y como una carne parece como una hamburguesa más o menos sí está rico está riquísimo me gustó ya me comí el muffin ese Dios mío pruébenlo por favor o sea yo no sé si también está en todas partes de como no en otros países no sé si está que si en México y así ya se paró Alice pero Dios mío qué divino me encanta ahora voy a probar este que dicen que es bueno pero vamos a ver qué tal ya va literal es una papita frita pero es o sea tiene como con textura súper diferente que la papa frita normal de de la de McDonald's o sea miren es súper medio diferente es como bien bien crocante está buenísimo bellezas les cuento que no fuimos a Ikea creo que sí les había dicho que íbamos a ir pero ya no ya les voy a poner un momentico ahí porque voy a agarrar pan creo que sí puedo no fuimos no vamos a ir ni nada porque ahorita no vamos a comprar nada entonces si queda como a 22 minutos de la casa y no queremos perder el tiempo pero sí entonces nos vinimos a Costco porque igual teníamos que comprar algunas cosas ahorita agarré pan porque ahora si las voy a agarrar nosotras estábamos comprando pan en Winco uno solo y aquí en Costco te venden estos dos grandes como por el precio de uno entonces vale más la pena porque a veces nos da mucha flojera hacer arepas porque tarda más y todo eso entonces al pan le pones jamón queso y ya entonces este por eso preferí agarrar el pan de aquí también tenemos que comprar aguas y eso entonces bueno eso estamos haciendo un dato por si donde vives también hay Costco compren este pollo aunque en México yo nunca creo que nunca vi esta sección de pollo pero de aquí a Estados Unidos es divino y rinde demasiado esto cuesta 4.99 y nos vende para demasiadas comienzas así que agarré datos miren esta belleza dios mío todavía ni siquiera termina octubre y ya miren todas las cosas navideñas que hay que bello miren que hermoso estoy demasiado contenta y emocionada por decorar otra vez navidad para Alice miren esto qué espectáculo dios mío miren esto no 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 de verdad que hay cosas demasiado amosa bellas miren esto miren mira esto qué espectáculo miren esto venimos a Walmart porque aquí tengo que comprar a esta Alice hola los snacks para Alice que este ya ella lo ha probado no sé si ustedes lo han probado leí como los componentes y se ve bastante bien es orgánico y todo eso entonces bueno me gusta bastante este es de brócoli es súper rico de verdad estos chiles también este no es para Alice este es para nosotras súper rico ya saben que no puedo ir sin eso y estoy probando voy a probar por primera vez con Alice estos dos snacks que también ya se los había visto a una chica que les recomendó y todo eso entonces bueno este es de banana y este es de strawberry entonces bueno vamos a ver qué tal ah y aparte que mami y aparte también compré esto porque esto es la vainilla que yo utilizo para el café me encanta demasiado buenos días chicas cómo están yo estoy haciéndole el desayuno a Alice hoy no fui a hacer delivery en la mañana entonces nada aquí son las 9 y 24 le voy a hacer un huevito como una no revuelto pero lo voy a hacer como una tortilla Alice y le estoy haciendo como sufriendo pollito con zanahoria rallada y cebollita a Alice me encanta demasiado entonces bueno este va a ser su desayunito que parece que hacía el muerto por el pollito pero bueno este ya estoy como aburrida a hacerle lo mismo todas las mañanas entonces nada si escuchan mucho el video es que está aspirando la aspiradora entonces ajá por eso no lo son so en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no les había grabado. Tengo este pelo. Hoy me lo plancho. No les había grabado porque no habíamos hecho nada. Estoy aquí en Dollar Free. Y miren esto que acabo de ver. ¡Qué lindo está! ¡Qué bello! Mírenlo. Me encantó. Este pero hoy no vengo a buscar nada. Dejalo bien ni nada. Vengo es a buscar una canasta, una cesta para el disfraz de Alice. Ya que estoy viendo algo aquí. Bien lindo. Este para el disfraz de Alice que todavía no les voy a decir que va a ser. Va a ser sorpresa. Entonces, nada. Voy a ver si la consigo aquí. Si no para pedirlo. ¡Ay, ay! ¿De qué fue de Navidad? Dios mío. Si no para pedirlo por Amazon. Porque hoy voy a pedirle otra cosita para el disfraz por Amazon. Pero primero quería asegurarme de que aquí no hubiese. Para, ajá. Ya saben, para pedírselo por aquí. By the way, miren las cositas que ya hay de Navidad. Miren qué lindo. Quiero comprar esto. Miren. O sea, de verdad, si ustedes viven aquí en Estados Unidos, compren esto de una vez. Porque esto vuela. Mami, miren qué lindo. Esto vuela demasiado. Demasiado. Llevo que no se enfoca. Demasiado rápido. Así que cómprenlos. Miren qué lindo. Yo creo que en estos días sí vengo a comprar algunos. Porque quiero poner. Quiero poner. En la casa. Miren todo esto de Navidad que hay.